Señoras y señores asambleístas, tienen una responsabilidad de no enviar un mensaje equivocado al país, el mensaje de la impunidad. Y tienen ustedes la responsabilidad de enviar un mensaje al país de que no están protegiendo a corruptos. Ese mensaje de impunidad, ¿están ustedes dispuestos a darlo con el país? Denlo. Yo no me aferro a ningún cargo, no me he aferrado ni me aferraré nunca a ningún cargo y he actuado de una manera ética. Y si la voluntad política es deshacerse de vaca, perfecto, desháganse de vaca. Pero tengan en cuenta que el mensaje que ustedes le van a dar a los corruptos y el mensaje que le van a dar al país es el mensaje equivocado.